Hemos solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno en una sesión de pleno extraordinario para que explique a la Cámara la propuesta del Partido Popular de cambiar el sistema electoral para elegir las alcaldías por un sistema mayoritario. No consideramos presentable que un tema de tanta relevancia se esté anunciando por el Partido Popular como una especie de serpiente de verano en todas partes menos donde hay que explicar lo que es en el Parlamento. No se entiende la propuesta de urgencia del cambio, salvo que haya razones ocultas en el presidente del Gobierno y con las que el propio presidente nos pueda ilustrar. De lo que conocemos hasta ahora, se trata desde nuestro punto de vista de un golpe de Estado a la democracia municipal por el que el Partido Popular pretende sencillamente blindarse en el poder en muchos ayuntamientos aunque no cuente con el apoyo de la mayoría de los vecinos, es decir, blindarse un poder ilegítimo. El presidente debe comparecer para explicar cuál es el clamor y la demanda ciudadana para cambiar la ley electoral de la elección de alcaldes. Si el Partido Popular lo lleva en el programa electoral, reconozco que lo hemos comprobado y no parece que figure en el programa electoral del PP, ¿qué legitimidad tiene cambiar las reglas del juego al final del partido? Nos queda ocho meses para las elecciones municipales. ¿Por qué la propuesta de cambio se produce, curiosamente, después de los resultados del 25M en las que el Partido Popular ha perdido ni más ni menos que un tercio porcentual de los votos? Tiene que explicarnos el presidente del Gobierno si considera la posible inconstitucionalidad de esta medida, si piensa incorporar un plus a dedo de concejales y concejalas al partido más votado para garantizar la mayoría del alcalde, si va a suprimir la moción de censura y blindar la impunidad del alcalde y de su mayoría. Esta propuesta, desde nuestro punto de vista, no tiene nada que ver con lo que se habla y se cacarea de la famosa regeneración democrática. Para nosotros es directamente una degeneración de la propia democracia improvisada. En el cacareado plan de regeneración democrática que presentó la vicepresidenta Bombo y Platillo a principio del año, se excluía, curiosamente, lo que era esta reforma, lo que prueba, evidentemente, la propia improvisación. Consideramos que es una degeneración democrática que es, sencillamente, lo que ha aplicado María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. No sé si tiene algo que ver con que sea la secretaria general del Partido Popular. De generación democrática que es la que está en la cabeza de algunos dirigentes del Partido Popular para modificar a peor los sistemas electorales en determinadas comunidades autónomas o en el propio Congreso de Diputados para que sean menos representativos. La moto que se vende es más cercanía, evidentemente, a los ciudadanos. Consideramos que es un auténtico despropósito pretender cambiar el sistema de elección de alcaldes cuando es, precisamente, el más proporcional, el más representativo y el más justo del de todas las instituciones del Estado. ¿Por qué no se ha elegido, por ejemplo, cambiar el de las comunidades autónomas unificando las circunscripciones? ¿Por qué no se plantea reformar el sistema electoral para el propio Congreso de Diputados que cuenta o contaba con el informe favorable del propio Consejo de Estado y donde cada voto tenga exactamente efectos representativos el mismo valor electoral? Entendemos que hay razones más que suficientes para que el presidente se explique en el Parlamento en una sesión extraordinaria de pleno a lo que, repito, calificamos como un intento de golpe de Estado a la democracia municipal. Desde Izquierda Plural saben ustedes que no fuimos cómplices de la chapuza legislativa que se organizó para forar al anterior rey, chapuza reconocida por el propio presidente de la Cámara. Izquierda Plural no vamos a ser cómplices para avalar una propuesta que le robe a los ciudadanos la democracia municipal. No vamos, y concluyo, a ser cómplices de un pucherazo moderno del siglo XXI se vista como se vista y que viene a ser el equivalente a los pucherazos en la restauración borbónica del siglo XIX. En todo caso y en cualquier caso el presidente debe explicarlo donde corresponde que es en sede parlamentaria en un pleno extraordinario que es lo que pedimos y espero que el Grupo Popular vote a favor de esta comparecencia del presidente porque estamos hablando de un tema de alto calado desde el punto de vista de la democracia representativa o lo que quede de ella en este país a juzgar por los acontecimientos que venimos viviendo. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Gara. Del Grupo Mixto van a intervenir dos por lo tanto tendrán que